¡Y sus amigos! Buenas noches, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo a través de Telemundo, tu canal siempre. Y a los amigos que nos ven a través de telemundopr.com, que están fuera de Puerto Rico. Nuestro abrazo aquí, lo calientito que sentimos aquí y el cariño se lo enviamos a todos ustedes de acá, desde la isla del Encanto. Bueno, está la fiebre del fútbol, ¿verdad? Esto es una cosa. Esto es una cosa, que antes nosotros como que no entendíamos mucho ese deporte. Y ahora, hay uno que dice ahora menos. Pero opinamos, opinamos y todo, opinamos, como si fuéramos unos expertos. Usted ve los jugadores corriendo y dicen, ¡eh, se adelantó! ¡No le empuje! ¡Es un penal! ¡Es un penal! Y uno va a saber de eso. Nosotros aquí tirando. Pero yo sé que ahora en los diferentes países, en diferentes lugares, escogen animalitos donde dan los pronósticos. Ellos dicen, ¿quiénes son los que van a ganar? Hay uno que tiene un pulpo. Y donde vaya el pulpo, se va la bandera tal, ese es el que supuestamente el que gana. Oye, gana. Entonces, está la gallina. ¿Han visto la gallina? Ponen dos banderas y le ponen maíz. Donde va la gallina y come, mira, ese es el que va a ganar. Hay una cabra, donde va la cabra a comer, come, y ahí gana. Y estoy yo, donde digo pierde. Oye, no pego una. Aquí los muchachos están de testigo, no pego una. Pero hoy me fui a Francia y Francia ganó. Hoy me fui a Francia. Bueno, lo que pasa es que todo tiene una explicación en las camisas. Cuando me pongo la camisa del equipo, el equipo pierde. Entonces, yo soy tan bobo que lo pongo en mis redes sociales. La primera que me puse para no fallar, dije, Alemania. Alemania es el campeón. Pues no una camisa, me compré dos. Fue el primero que se eliminó. Dije, pues tengo amigos, es un argentino. Mira, ahí hay uno con la camisa argentina. ¿Te acuerdas de la argentina? ¡Wow! Me la puse, se eliminó ese día. Eliminó a Argentina. Ahí me empezó a escribir la gente, por favor, no te pongas las camisas. Y yo, pues me voy a poner la de España. No, no. Yo, chicos, tengan fe, nos eliminamos también. México, México, mano. Pues México. ¿Qué pasó? Se eliminó también. Entonces dije, bueno, pues me voy a poner la de Uruguay. Uruguay. ¿Qué pasó? Pues sabes qué, una estaba caminando por el canal y vi que Japón, y yo no tenía la camisa, y ya el juego, le faltaban como cinco minutos, algo así. Y estaba Japón ganando dos a cero, dos a cero estaba. Y yo dije, ah, pues yo me voy a Japón. Y lo anuncio, Japón. Me voy a Japón. Faltaban cinco minutos. Perdió tres a dos. ¿Te acuerdas de eso, JC? Miren, yo estoy hablándole en verdad, en todo lo que está pasando. Pues dije, ok, pues, esta mañana me levanté y dije, me voy a Francia. Todo el mundo, por favor, Raymond, ya está bueno, ya. No, 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 no. Bueno, en una me encontraba Roberto Cortés, y me dijo, ponte una camisa a la tormenta para que no venga. ¿Me puede creer que me hice una con Sharpie y la tormenta no vino? ¿No vino el huracán? Lo que vino fue una vaguada porque fue en Sharpie. Si llego a conseguir la camisa que es, no viene ni la vaguada. Pero, ahora me voy a Francia. ¿Está bien? Mañana a Croacia, me voy a Croacia. Buenas noticias, no tengo la camisa. Así que, veremos a ver. Pero qué bien, estamos disfrutando todo este tremendo mundial por aquí, por Telemundo, tu canal siempre. Y más o menos de eso tiene que ver nuestro hashtag, para que usted lo disfrute y lo comparta con nosotros hoy. Pero, como siempre, le decimos, ¡Para afuera de la tristeza! ¡Para afuera de la sanidad! ¡Azacemos con el hashtag! ¡Para afuera de la sanidad! Yeye, explícame esa combinación de hoy. Bueno, pantalones con las tenis. Muy bien. Este, la suera de los zapatos con la camisa. La suera. De los zapatos con la camisa. La suera de los zapatos con la camisa. Pero estás cómodo. Estoy cómodísimo. Y estamos en verano. Estamos en verano. Y estamos en verano. Sí. Mirate. Ajá. Oye, te iba a decir algo, hermano. Estoy más contento y alegre. Estoy feliz. ¿Por qué estás contento y feliz? ¡Qué bueno, madre! La tormenta. Ay, sí que no vino, no vino. No vino. ¿Tú sabes por qué, verdad? ¿Por qué? Gracias al polvo. Al polvo de Sahara. Ajá. La puso débil. ¿De verdad? Y por eso estás contento. Por eso. Ay, dos veces, dos veces lo mismo. No es fácil. No, no es fácil. No, ya no aguantamos. No aguantamos. Esperamos que este año no venga nada por ahí. Pero vamos a ver, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos. Más o menos lo que tú estabas hablando. Ajá. Bueno, este... Por lo regular es así siempre. Sí, casi, casi. Ajá. Casi. Ok. Este, pues, es fácil. Ok. ¿Cómo no? Pues, si es tan fácil, zúmbalo por ahí. ¿Eh? No voy a decir métese. Bueno. ¿Qué estabas pensando? Sí, no, porque es que me equivoco. Este, lo único que tienen que hacer es, este, entre a Raymond y su amigo en el hashtag, va a ganar. ¿Ah? Va a ganar. Va a ganar. Lo dijiste con duda, pero lo dijiste. Sí, porque es así. Va a ganar. Va a ganar. ¿A quién tú crees que va a ganar el mundial? ¿El mundial? Ajá. Bueno, a Brasil. Te voy a dar otra oportunidad. Ajá. Brasil, de seguro que no va a ser, porque ya yo me puse la camisa. Y también se eliminó. Otra oportunidad. Bueno, cuando juegue Finlandia con China, pues, entonces yo voy a China. Finlandia con China. Finlandia con China. Finlandia con China. ¿No es uno? Tú estás pensado. Mira, mejor vamos a arrancar. Participa en nuestro hashtag. Arrancamos con Raymond y sus amigos. Mira para allá. Tarde, 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 como siempre, Piru, tarde. En Vietnam yo no podía hacer eso. Yo tenía que estar enfocado en nuestra misión. Mirando todo el tiempo lo que estuviera pasando. Mirando para un lado, mirando para el otro, mirando para un lado, mirando para el otro. Los jóvenes hoy en día, ¿qué es lo que hacen? Todo el tiempo conectados al dichoso celular. ¿Selfie? Muy bien. Todo el tiempo están ensimismados al celular. Por eso es que cualquier cosa los sorprende. A mí no. A mí no me sorprende. ¡Sorpresa, empecito! Hola, Piru, ¿cómo está usted? Muy bien, perdonemos. No quise asustar. No quise asustar. Ya estoy cantando. No quise asustarlo. Se equivoca, Piru. A mí no me asusta nada. Yo era un sargento de las boinas verdes en el ejército. Y siempre teníamos que estar atentos. ¡Atent! ¡Ja! ¡Salud! ¡Presedant! ¡Hoy en día! Y hoy en día me dedico al envío y al recibimiento de paquetes. Porque en UPP te lo mandamos primero. ¿Pero qué se supone que está haciendo usted? ¡No, no, no! ¡No, no, no, fresquito! ¿No estás viendo refresquito? Me refiero a qué haces dentro de esa caja. ¿Cómo se metió ahí? Jefecito, lo que pasé es que yo estaba empaquetando y me quedaba de esto empaquetado. Pero le voy a decir una cosa. Tienes que tener mucho cuidado porque este paquete va para Shanghai. Va a terminar abriéndole un chino. ¡Te doy! Por favor, salga de ahí. Vamos a trabajar. Y marchamos y decimos, mi mamá y mi papá fueron a un pulguero. Por eso lo mataron, por cachetero. Miren, Piru, lo que quiero decir es que tenemos que trabajar. Ya es hora de trabajar. Está 15 minutos tarde. Tenemos mucho trabajo que hacer. Tengo tanto trabajo. Esto está lleno aquí. Aquí no hay nadie. Precisamente, como no han llegado clientes, hay otros trabajos que podemos hacer. Miren, todos estos sobres no están ponchados, no tienen sello, así que dedíquese a ponchar. Eso es lo que llega a los clientes. ¿Está bien? Sí, señor. Muchas gracias. Yo voy a estar trabajando aquí en la computadora. Piru, 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 ¡pare! ¿Usted podría hacer esto de una manera un poco más silenciosa? Mire, pare ya, pare ya, porque veo que por fin llegó un compañero que me acaba de escribir que tenía problemas. Llegó nuestro cartero. Jaime, Jaime, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, mi hermano. Estoy muy bien, pero esta ruta cada vez el cartero es bien complicado. Bien complicado. Mire, Jaime, tenga cuidado en no mojar las cámaras. No, 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 no. Yo sé que se oxidan, pero mira, déjame decirte, lo que ha pasado es que yo... Oye, pero ven acá. Déjame antes que nada. Hace tiempo no nos vemos, mi hermano. Jaime, qué placer verte. Qué placer verte. Dame un saludo militar. Yo no te veía a ti desde el operativo en Brasil. No me digas, que mucho tiempo ha pasado, Jaime. Que yo fue candela ya. Fue candela. Mira. Tienes un problema, tienes un problema. Tengo un problema, necesito que me ayude. Dame un segundito, porque esto es una buena lección de vida para mi empleado. Piru, por favor, venga acá. Venga acá, Piru. Fíjense, esto que está sucediendo es una gran lección de vida, porque en UPP nosotros somos un escuadrón, somos un ejército, somos un grupo de personas. ¿Cuál es nuestro eslogan? En UPP te lo mandamos bien duro. Piru no es bien duro. Te lo mandamos primero. A ver, repita. A ver, repita. En UPP te lo mandamos primero bien duro. Es sin el duro. Es primero pelado. O sea, déjelo pelado. A ver. Matamos pelado. Lo que quiero decir, no, déjeme. Lo que quiero decir, Piru, es que nosotros somos una familia. Hay un cartero que necesita ayuda y nosotros vamos a ayudar. Nosotros somos un pelotón. Ahí está. ¡Mi pelotón es mío! Piru, lo que quiero decir es que somos una familia. Hay un cartero que necesita ayuda y nosotros lo vamos a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu paquete no es solamente tu paquete. Tu paquete es importante para ti y es importante para mí porque UPP es mi pp. Muy bien. Jaime, vamos a ver. Cuénteme. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo, la ruta ha estado bien difícil. Yo he estado trabajando como loco en la calle pero la ruta está dura. Mira, hoy ha sido un día pero bien difícil. Unas aurías de Chihuahua son como los gremys. Tú los mojas y se multiplican. Sí, sí, sí. Y muerden los chihuahuas. Y muerden y venían detrás de mí entonces yo estoy huyendo de los chihuahuas y entonces yo doy una velja y yo digo pues me trajo por la velja para el otro lado y cuando caigo al otro lado hay un Doberman. No. Pero mira y tú sabes que yo me la saqué. No, me digas que te la sacaste ahí. Me la saqué. ¿Te la sacaste? Me la saqué. Yo siempre ando con ella y me la saqué y el Doberman allí y yo le voy a cantar al Doberman. Ayúdenme en ustedes. Y le canté. Salmano. Baila un poco, Piro. Y yo le dije ¿Quién dejó el Sato salir? ¿Quién dejó el Sato salir? Rintintín. Oye. ¡Qué lindo! ¿Sabes cómo la acabé? ¿Cómo la acabé? ¿Sabes cómo la acabé? ¿Cómo la acabé? Rintintín. Mira Rintintín como el perro Rintintín. Qué bien, qué recuerdos tan bonitos. Y había una doñita. Había una doñita allí en el barrio y le gustó la cancioncita. ¿De verdad? Para mí que tenía su pulguita o algo, le pica... Yo no sé. La cuestión es que la doña me dijo que qué linda estaba la canción. Y yo, tú sabes, antes que soldado, primero soy músico. Claro, por supuesto. Pero después de músico, saco el soldado. ¿Sabes? Caramba. O sea, como era... ¡Atención! ¡Salud! Está bien. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado este Jaime? ¿Tiene un problema con algún paquete? Sí, necesito que me ayude. Ah, pues perfecto. Este... Yo voy a llorar, pero tiene que pagar. Pero, ¿cómo Jaime va a pagar? Es un compañero cartero, por favor. Claro que no. Usted hágame un favor y cójale el paquete a Jaime. Mira. Pero si yo a Pea lo conozco. Piru, me refiero al paquete que Jaime trajo. Ah, sí. Sí, señor. Gracias. Este es el paquete. ¿Este es el paquete? Sí. Muy bien. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ya! Piru, lo que... ¡Ay! ¡Ya, no, Piru! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Piru, pare! ¡Sí! ¡Aten! ¡Ah! Hágame el favor y mueva ese paquete para el counter. Venga, póngase a trabajar. ¡Pare, pare, pare! Traten de enderezar sin tumbar las cartas, por favor. Piru, ya no tengo para dónde ir, Piru. ¿Aquí? Déjelo ahí. Jaime, ¿tú quieres un cafecito? Sí, pero antes de eso lo quiero decirles que yo tengo dos rutas todavía sin cubrir. Ajá. Es importante que me ayuden con los paquetes para yo poder seguir llenando buzones. Mientras tanto, lo que ustedes pregan los paquetes, si está el cafecito, me lo doy. No, yo me... Vamos a tomarnos el cafecito, pásame a oficina, cómo no, adelante. Vamos allá. Pasa un momentito por allá, bien coladito, bien fuertecito. Dame un segundo. Mire, mire, este, Piru. Piru. Escúcheme un momento, Piru. Este cartero que usted ve ahí es una leyenda. Por favor, necesito que lo trate con respeto porque si no, voy a tener que suspenderlo. No me va a suspenderlo usted. Piru, me refiero que lo voy a tener que suspender de empleo y sueldo por dos o tres semanas. ¿Entiende lo que le digo? No me va a suspender y me va a hacer trabajo. Ok, muy bien. Pues póngase a trabajar, haga su trabajo. Sí, yo voy. Voy a estar allá atrás. Mire, buenos días. Es que a mí me llegó esta notificación de una carta certificada. ¡Señor Colón! ¡Ay, no! No, 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 no. ¡Señor Colón! ¡Señor Colón! ¡Señor Colón! Está bien, ya, ya. ¡Échese para allá! ¡Señor Colón! ¡Dios mío, qué laposo! ¿Usted sabe por qué yo vine? Porque yo creía que era su día libre, así que me voy. ¡Ven otro día! ¡No, no, no! ¡Sí, vengo otro día! ¡Señor Colón! ¡Yo no puedo ayudar! ¿De verdad? ¡Sí! ¿Como una persona normal? ¡Sí! Ok, pues vamos allá. ¿Eh? ¡Tiene que hacer la fila! Ya empezamos mal. Por eso es que no me gusta venir y viajar con usted, porque usted tiene cosas de no criarse. Mire. ¿Qué? ¿Qué puedo ayudar? Esto es una notificación para que viniera a buscar una carta certificada que trae una información que necesito para un caso que se ve hoy en el tribunal. Es de un cliente mío y lo necesito rápido para irme. ¡Hay que llegar a un record! ¿Qué, qué? ¡Tengo que llegar a un record! Sí, está bien, está bien. Sí, lo más rapidito posible, por favor. ¡Vamos a hacer rápido! Ok. Vamos a ver. Necesito de información. Ahí empezamos. ¿Cuál es su apellido, señor Corona? Corona Morón. Corona Morón. Sí, yo soy Corona por parte de Padre y Morón por parte de la madre suya. ¡Somos familia! No, olvídese. Corona, ponga ahí Corona de los Reyes. ¿Corona de los Reyes? ¿Dónde está la R? ¿Qué sé yo? Aquí, Reyes. Pues, ¿sú nombre, señor Corona? No, no, Heriberto. Heriberto. Corona de los Reyes. Hay que ver si Heriberto lleva H. Heriberto. 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 No lleva acento. No lleva acento. Pero, pero lleva H. Fíjese, esa la pegó, sí. Lleva H al final. Y la H no suena. Heriberto. La H. La H es muda. La H es muda. La H es muda. Heriberto. Heriberto. Está bien, está bien. ¿Qué más tengo que hacer? Rapidito. Firmate aquí. Ok. Ok. Pero me va a dejar, me va a dejar firmar. Ahí está. Ya. Ok. Ok, ¿y ahora qué más? Hay que buscar el casillado donde está el casillado número 2. 4, 8, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, ¿Qué fue? ¿Estornudó? Mira el revulú que ha hecho ahí. ¿Ahora cómo vamos a encontrar la carta? Ay, Dios mío, pero qué vergüenza. Qué vergüenza le debe dar. ¿Qué rayos es lo que está pasando aquí, Piru? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ey, 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 ey. ¿Qué está pasando aquí? Ay, no le digas a la geleña. Ey, ey, ey. No. Es el que está a la derecha. Ay, jefe. No le digas a mí. No, es que a usted. Ey, 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 pero tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Mire, que yo vine a buscar esta carta certificada y este lo vino todo ahí. Ahora no sé dónde se va a encontrar. Tranquilo, ven acá, pero ¿para qué estoy yo aquí? ¿Quién es el cartero aquí? Exactamente. ¿Cómo nos puede ayudar? Fácil, mira, yo tengo este celular con todas las aplicaciones que vienen. Tú vas a ver cómo yo tengo. ¿Cuál es el cincón tuyo? 00907. Tú vas a ver. Ay, caramba, rito. ¿Qué es eso? Diablo. Aquí está la carta. Ay, qué bien. ¿Está bien? Tiene esta misma. Espera, aquí la tiene. Este celular es estadio. Mira, esta carta sana y salva, pero tienes que registrarla. Hay que registrarla. Hay que registrarla. No, no, tú no. Tú no, por favor. No, deja que me la registre él. Piru, deja que me la registre. ¡Piru! En serio, Piru. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Dígame usted. Permítame un momento. ¿Qué está en otra parte? Déjeme chequear aquí. Ay, Dios mío, señor Corona. La persona que envió esta carta no le puso el seguro. Usted conoce las reglas. Aquí sin seguro. Pero si usted sabe que es mía. Le encontró algo. No importa. No le puso seguro. Las reglas lo dicen. Tiene un cartelón bien grande en frente del counter. Ahí está. Ahí está. Eso es una tarjeta de presentación. Eso no es un cartel. Eso es un cartel. Pues mira lo que vamos a hacer. Yo me voy a quedar aquí hasta que me resuelvan. Hasta que me pueden cerrar la tienda y me quedo a dormir aquí. No hay problema, señor Corona. Yo quedo aquí al lado del cartel, mire. Usted está en su derecho. Usted se puede quedar, pero nosotros primero tenemos que recoger todo antes de poderlo atender usted. Vamos a recoger esto bien chévere porque esto de pronto se va a formar un reguero aquí. Ya hablo. Se me ha hecho tarde. Santo Dios. Me voy. Yo me voy de aquí. Olvídate. Jaime, es que faltaba... Somos un equipo. Recuerda, somos un pelotón. Olvídate de eso. Somos un equipo. Somos un equipo. Y vamos a ayudarnos hasta que no recuéramos todo donde se va. Muchas gracias, Piro. Yo sabía que podía contar con usted. O sea, que déjame irme para mi otro part-time. Tengo bífer. Me tengo que ir para otro part-time y no lo puedo ayudar. Vengan a casa, entera, que la culpa es tuya. Como siempre, el final es un pelotón de uno. ¡Póximo!